qué tal amigos aquí estamos nuevamente trayendo un arpón más terminado este es un doble roller inverter polipastos este aquí lo tienen está camuflajeado y pues aquí lo tienen las las especificaciones son cuatro ligas por la parte de abajo de 17 milímetros y dos a las orillas de 16 milímetros y en otro para acá de 17 milímetros entonces cuenta con un mecanismo mecanismo doble roller de hermes una varilla devoto sub de 8 aquí tenemos los dos anclajes bajan a las retrasadas acá tenemos el polipasto tenemos otros anclajes y pues aquí lo tienes esto aquí esos son los pines de anclaje del dinema aquí es solamente un nudo que aprieta estas puntas es porque si tú quieres puedes ajustar puedes desatar este nudo y puedes ajustarlas si quieres un poquito más flojas o un poquito más tirante la línea como tú quieras lo puedes ajustar entonces aquí lo tenemos tenemos un monje un monje que trae un una línea para 460 kilos se va a usar directo a la boya y pues aquí lo tenemos este es su dueño personalizado este es en camu color verde camu color verde tiene tres tonos verde oscuro verde claro y color negro lo podemos ver este es su stopper este es el este es para sujetar la varilla si es puede servir de stopper igualmente pero aquí hace la función de sujetando la varilla monofilamento picasso de 1.6 milímetros y pues aquí lo tenemos tenemos un varilla de 8 de voto sub y aquí lo tienen varilla de 8 de voto sub y aquí lo tienen bueno pues aquí estamos estos son arpones edu sub pueden escribirnos en la página buscarme en mi perfil edu gómez si quieren escribir en la página es edu sub espergum pueden cotizar cualquier arpón estos arpones son al gusto y especificación de cada cliente la cacha tiene antiderrapante y pues aquí lo tienen la cacha con antiderrapante al gusto del cliente y pues aquí lo tienen tenemos un seguro que aguanta muchísimos kilos y aquí los tenemos entonces pues un abrazo y que estén bien grabamos y Gracias por ver el video